Hola, soy Jairo LG y os voy a mostrar cómo funciona la cámara 360. Gracias a este dispositivo podemos crear contenido en 360, tanto vídeo como foto. Para eso tenemos dos lentes de 13 megapíxeles cada una, que nos permitirán grabar vídeos y fotos en 360 grados o en 180. En cuanto a la calidad, estaríamos hablando de que serían 16 megapíxeles en foto y hasta 2K en vídeo. Además lo podemos utilizar de manera independiente, ya que tiene batería de 1200 mAh y además podemos meterle tarjeta de memoria hasta 32 gigas. Entonces para poder utilizarlo tenemos dos maneras, utilizarlo de manera independiente o si tenemos cerca el LG G5, podremos utilizarlo también en el momento. Y es muy fácil, iniciamos la aplicación, entonces directamente ya podemos ver en vivo la foto. Para hacer la foto únicamente pulsamos el botón o bien damos al display. Ahora mismo ya he creado la foto, entonces la foto aparecería en la galería. Como podéis ver, tengo la foto en la galería y podemos verla también desde el dispositivo móvil directamente. Lo podemos utilizar tanto con el acelerómetro como también únicamente tocando la pantalla, de hecho podemos hacer hasta zoom. Como veis la calidad es muy buena y tiene 360 grados. Después tenemos que transformar, pasar la foto desde el dispositivo a la cámara, para eso utilizamos Bluetooth y Wi-Fi. Una vez ya hemos pasado la foto o el vídeo a la cámara, ya podemos ver el contenido a través de nuestras gafas virtuales. Como podéis ver, las gafas VR están formadas por dos botones. Una de ellas es el botón de OK y el otro es el botón de Volver. Luego tiene dos lentes que tienen una resolución de 970 x 720. Y además nos permite ajustar la lente a nuestros ojos. También disponemos de conexión jack para poder conectar unos auriculares y que así la experiencia de sonido sea más satisfactoria. Para poder ver el contenido a través de las gafas, únicamente necesitamos conectar el cable tipo C. Una vez conectamos tipo C, automáticamente se iniciará la aplicación. Una vez ya tenemos la aplicación, desde las mismas gafas podremos dirigir la vista para poder seleccionar el contenido. Lo bueno que tiene es que podemos ver tanto el contenido que hago como la cámara 360, como todo el contenido ya existente en la red.